¡Oh! Es bastante lindo, ¿verdad? Ciertos animales simplemente demuestran un encanto irresistible que es contagiosamente adorable, especialmente cuando son bebés. Y hoy nos dirigimos a la tienda de mascotas para ver cuáles podemos llevarnos a casa. Desde pequeñas criaturas extrañas que no parecen reales, hasta amigos murciélagos y bebés panda. Es hora de conocer algunos de los animales bebés más lindos que puedes tener legalmente. Mascotas Pokémon Siendo el sueño de niños y adultos de todo el mundo, casi todas las personas han fantaseado con tener su propio Pokémon. Pero eso es solo una fantasía, ¿no? Probablemente asumiste que Whopper, por ejemplo, fue ideado para que pareciera una especie de bebé alienígena fantástico. Pero en realidad se basó en un animal muy real que puedes tener legalmente como mascota. Saluda al ajolote, la contraparte de Whopper de la vida real. Como parte de la familia de las alamandras, los ajolotes son anfibios muy raros y únicos que solo se pueden encontrar en los restos pantanosos del lago Xochimilco en la Ciudad de México. Si bien las criaturas generalmente raras como esta están altamente protegidas, el ajolote ha aumentado gracias a su popularidad en el comercio de mascotas. Pero lo que realmente hace únicos a estos anfibios es que nunca hay que dejar de lado su cara de bebé. A diferencia de otras alamandras que maduran en un proceso llamado metamorfosis, los ajolotes nacen con una condición llamada neotenia. Esto significa que pueden conservar su apariencia larval y juvenil incluso cuando son adultos, así que parecen bebés por el resto de sus vidas. ¿Es un síndrome de ternura permanente? Ciertamente he oído hablar de peores peculiaridades genéticas. Pero las mascotas Pokémon no se detienen ahí. Si estás buscando un Pokémon real más esponjoso, déjame presentarte a tu nuevo mejor amigo. Si pensabas que los zorros de dibujos animados normales como este, creado por el artista malasio Jichong, eran lindos, conoce la evolución definitiva de los zorros tiernos. La inspiración de la vida real del Pokémon Fennekin, el zorro Fennec. Con orejas que pueden llegar a medir casi el doble de ancho de su cuerpo, los zorros Fennec se pueden encontrar en los desiertos del norte de África como el Sahara. Es legal tener un zorro Fennec como mascota en muchas partes del mundo, así que si quieres uno de estos pequeños paquetes de alegría en tu vida, ni siquiera necesitas atraparlos, solo dirígete a un criador de confianza. Solo asegúrate de que tengan suficiente espacio para correr y explorar, ya que estos chicos son súper enérgicos y curiosos, y pueden portarse mal si dejas que se aburran. Si bien estos dos Pokémon son lindos, sé lo que estás pensando. ¿Hay alguna manera de tener un Pikachu real? Lamentablemente todavía estamos muy lejos de tener tecnología para generar Pikachus completamente cargados. Sin embargo, algunos fanáticos de Pokémon han hecho todo lo posible para tener su propio Pikachu con ayuda canina. Y estén atentos para ver a un animal aún más parecido a Pikachu más adelante. Mapaches dormilones Con ojos brillantes, pelaje esponjoso y caras adorables enmascaradas, no hay duda de que los mapaches son algunos de los duendes de basura más lindos que el mundo tiene para ofrecer. Estos pequeños bandidos son animales muy inteligentes y curiosos, y aunque son animales salvajes tienden a formar fuertes vínculos con sus humanos si son criados desde pequeños. Curiosamente, existe una razón científica por la que unos ojos grandes y expresivos como los de un mapache bebé, inducen ese efecto familiar tan... ¡Oh! para los humanos. Conocidas como características del esquema del bebé, los científicos han identificado algunas características claves que son kriptonita para nuestro radar de lindura. Una respuesta neurológica que, según la teoría, los humanos han evolucionado para hacernos más propensos a sentir la necesidad de cuidar a nuestra propia descendencia. Estas características típicas de los bebés humanos incluyen cabezas desproporcionadamente grandes, mejillas regordetas, narices pequeñas y ojos grandes. Y al igual que un bebé humano, puedes apostar a que todas estas características se encuentran en un pequeño bebé mapache. Aún así, si estás pensando en dejar entrar un mapache salvaje a tu casa, vale la pena pensar en cómo es su comportamiento natural al aire libre. Estos bandidos enmascarados son carroñeros omnívoros, lo que significa que sus almas enteras los instan a buscar comida en los lugares más extraños, y no se detendrán ante nada para conseguirla. Y debido a que son nocturnos, la mayor parte de su búsqueda de comida se realiza durante la noche. Pero incluso si no te importa que un adorable mapache asalte tu despensa mientras intentas divertirte, desafortunadamente solo es legal tenerlos como mascota en 16 estados de Estados Unidos, incluidos Florida, Nueva Jersey y Tennessee, y son ilegales para particulares en toda la Unión Europea y el Reino Unido. Sin embargo, si realmente quieres adoptar un animal urbano salvaje, ¿por qué no empezar con algo menos perjudicial para tu precioso sueño? Los bebés de ardilla zorro a menudo se mantienen como mascotas y pueden ser una adorable alternativa a los mapaches, y tienden a ser legal en un mayor número de lugares. Cada ardilla necesita sus propias jaulas decoradas con escaleras y estantes para imitar su hábitat boscoso, así como una dieta relativamente simple de bellotas, frutas y nueces. Entonces, mientras tu pequeña ardilla muerde sus nueces, puedes volverte loco pensando en lo lindo que es el pequeño. Mejor me voy. Perezosos soñolientos. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con los perezosos como gigantes de lento movimiento que se pasan la vida siendo… perezosos. Pero apuesto a que nunca te diste cuenta de lo lindos que son estos pequeños perezosos cuando son bebés. Con sus movimientos lentos y suaves, sus expresiones somnolientas y su pelaje suave y peludo, los perezosos son criaturas increíblemente tiernas que podrían hacerte pensar que serían una excelente mascota. Si bien es legal tener un perezoso en bastantes lugares, incluidos Nueva York, Texas y Nevada, no es recomendable. A pesar de su apariencia tranquila, mantener a un perezoso feliz y saludable no es nada sencillo. Los perezosos no solo son animales salvajes, sino que también son solitarios y prefieren que los dejen solos. Las investigaciones sugieren que realmente no disfrutan del contacto humano, así que tendrías que dejar en la puerta tus sueños de acurrucarte con un perezoso, a menos que quieras provocar la ira de esas garras. No solo eso, sino que solo quedan unos 1.500 perezosos en libertad. La captura de perezosos individuales para el comercio de mascotas reduce la población que queda para reproducirse naturalmente en el medio silvestre al que pertenecen. Entonces, si bien no es imposible tener un perezoso como mascota, si amas a esos pequeños sinvergüenzas con garras así como yo, es mejor que los dejes vagar libremente. Muy pero muy lentamente. Murciélagos Aunque a menudo se asocian con temporadas espeluznantes, los murciélagos no son exactamente lo primero en lo que piensas cuando imaginas a una mascota adorable. Sin embargo, cuando miras cómo se ven estos animales cuando eran bebés, inmediatamente queda claro lo lindos que son en realidad. Si bien existen leyes muy estrictas con respecto a la interacción y la cría de murciélagos en los Estados Unidos y en la mayoría de los demás países, especialmente sin una licencia, en los Estados Unidos es legal poseer ciertas especies de murciélagos frugívoros criados en cautiverio en ciertos estados, como Oregon. A estos amigos peludos les gusta mucho amor y atención, pero como muchos otros animales salvajes, los murciélagos nunca pueden ser realmente domesticados. De hecho, a los murciélagos realmente no les gusta que los tengan como mascotas e intentarán escapar si tienen la oportunidad, ya que su instinto es volar a lo largo y ancho al amparo de la oscuridad, lo que también mantiene alta sus fuerzas. Si bien definitivamente son adorables, creo que es mejor que dejemos a estas pequeñas bellezas volar libremente y que vengan a visitarnos cada Halloween. Durante el resto del año, ¿qué tal si te conformas con este increíblemente lindo muñeco murciélago albino elaborado por la escultora Ana Yastres-Hembovska? Sin duda sería una decisión inteligente en lugar de poseer un murciélago real, en gran parte debido a un último hecho que aún no les he contado. Verás, desafortunadamente se sabe que los murciélagos se bañan en orina y emiten constantemente al miscle de sus glándulas odoríferas. Esto crea un hedor bastante extremo, así que si estás loco por los murciélagos y aún quieres uno, prepárate con una máscara. Canguros El icónico canguro, la fauna más conocida de Australia, es una de las criaturas más singulares y cautivadoras de la Tierra. Y, lo has adivinado, cuando son bebés son muy lindos. Si bien podrías pensar que algo tan pequeño y de apariencia inocente como esto no sería un problema para cuidarlo como mascota, pues piénsalo de nuevo. En la naturaleza, una cría permanecerá en la bolsa de su mamá hasta 11 meses después del nacimiento. Como mascota, le resultará muy difícil desarrollarse fuera de la bolsa de su madre, así que es importante replicar las condiciones de la bolsa lo más fielmente posible. Los canguros bebés también necesitarán pañales y biberón, como un bebé de verdad. Si has tenido uno de esos, sabrás que no todo es el de arcoiris. Según la ley, técnicamente puedes tener uno con un permiso en varios estados de Estados Unidos, incluidos New Jersey, Texas y Washington, y en el estado australiano de Victoria. Pero dado que los canguros adultos pueden crecer hasta 2 metros de altura y patear y morder cuando están bajo estrés, no estoy seguro de que me estén gritando mascota perfecta. Como mascotas, lamentablemente muchos canguros no sobreviven más allá siendo bebés debido a la falta de espacio e interacción social, además de ser muy vulnerables a una serie de enfermedades. Afortunadamente, algunos terminan en santuarios con expertos que pueden brindarles la atención adecuada que necesitan. Aunque a la mayoría de las personas les resulta difícil tener canguros bebés como mascotas, todavía hay formas de interactuar con estas hermosas criaturas de manera responsable en zoológicos, santuarios de vida silvestre y, si realmente eres delicado, en el interior de Australia. Si bien probablemente estés pensando que no hay alternativa a un animal tan único, resulta que hay un lindo animal que comparte la apariencia de un canguro bebé, pero no se convierte en una bestia tan grande. La liebre primaveral. Una especie de roedor. No solo parece un canguro miniatura, sino que también puede ser una excelente mascota. Dado que las liebres primaverales luchan con las bajas temperaturas, se recomienda mantenerlas en el interior. Sin embargo, ten cuidado. Esta es una especie de roedor y esos dientes salientes se abrirán paso rápidamente a través de los cables eléctricos y tus muebles si no los vigilas. Entonces tendrás un Pikachu real en tus manos, aunque sea por muy poco tiempo. Pequeñas tortugas. Las tortugas vienen en muchas formas y tamaños, pero todas tienen una cosa en común. Las crías de tortugas cautivan a los amantes de los animales en todo el mundo. Una de las tortugas cuyo nacimiento es de los más singulares que existen es la tortuga pintada del este. Un bebé tan adornado que podrías confundirlo con un mini adorno. Si bien no son mucho más grandes que una cuarta parte del tamaño de las crías recién nacidas, las tortugas pintadas del este siguen siendo diminutas incluso a medida que crecen. Si bien es muy tentador agarrar el caparazón, especialmente cuando el caparazón es tan lindo, generalmente es mejor dejar que las tortugas bebés maduren un poco antes de adoptarlas como mascotas. Las tortugas y otros reptiles son portadores de la bacteria Salmonella, que puede transmitirse fácilmente a las personas. Si bien una tortuga pequeña puede parecer inofensiva, se ha descubierto que el riesgo de Salmonella es sustancialmente mayor en las especies de tortugas más pequeñas. Así que ha sido ilegal vender tortugas con caparazones de menos de 10 centímetros de largo desde 1975 en los Estados Unidos. Si todavía tienes la tentación de tener a una tortuga bebé, debes saber que lo ideal es que el riesgo de Salmonella elimine los abrazos y los besos de la mesa. Y aunque las tortugas más pequeñas a menudo siguen siendo pequeñas, todavía tienen la longevidad legendaria de una tortuga de tamaño completo, y algunas especies viven más de 50 años. Así que lo mejor para la tortuga es que prosperes y evites morir de esta enfermedad. Pulpo pigmeo Si hemos aprendido algo hasta ahora, es que lo pequeño sin duda equivale a lindo, y la próxima mascota es la más pequeña de todas. También conocido como pulpo pequeño, el pulpo pigmeo del Atlántico es una de las especies de pulpo más pequeñas conocidas por el hombre. Con un crecimiento máximo de solo 5 centímetros, incluso en la madurez, gracias a su tamaño minúsculo, este pequeño pigmeo se ha convertido en una incorporación popular a los acuarios domésticos de todo el mundo. Como todas las especies de pulpos, los pulpos pigmeos son animales muy inteligentes y maestros del camuflaje que han desarrollado una serie de trucos para esconderse. Gracias a su pequeño tamaño, el pulpo pigmeo es un maestro a la hora de ocultarse, así que sus propietarios podrán disfrutar de horas de diversión ininterrumpida jugando al escondite. Aunque la mayoría de los pulpos prefieren vivir solos, los pulpos pigmeos son una de las especies más sociales, particularmente con otros amigos pigmeos. Entonces, si tu apartamento es pequeño, una cría de pulpo pigmeo del Atlántico que nunca crece podría ser la mascota ideal para ti. ¿Por qué no conseguir un montón de pequeños muebles y electrodomésticos mientras lo haces? Para completar la ilusión de que tu pequeño apartamento es realmente enorme. Conejitos pequeños Con su pelaje suave y esponjoso, sus grandes ojos seductores, sus narices temblorosas y sus adorables saltos, los conejitos son bastante adorables. ¿Pero sabías que hay una especie rara que es incluso más linda que el resto? Sí, esos ojos son realmente así de grandes. Déjame presentarte al conejo Jotot enano. Las razas de conejos pequeños como el Jotot enano fueron criadas específicamente para ser miniatura y en sus primeros años son nada más que un gorro de bebé de la vida real. Esta raza se caracteriza por el grueso anillo negro alrededor de sus ojos que se vuelve más prominente a medida que crecen, haciendo que sus ojos parezcan aún más grandes de lo que ya son. Los Jotots enanos no pesan más de un kilogramo y cuando son bebés les encanta ser sociables con sus dueños. Aún mejor es que esta raza es menos activa que otros conejos, así que definitivamente el menú incluye acurrucarse interminablemente en el sofá. Los Jotots enanos también son pequeños espíritus independientes que se entretendrán felizmente con juguetes mientras tú estás ocupado en la casa. No es que quieras pasar ni un segundo lejos de estos pequeños y preciosos saltadores. Si bien estos enanos bebés son algunas de las especies de conejos más singulares que existen, las especies más comunes pueden ser igual de adorables. Si no me crees, pregúntale a la nueva mamá de este pequeño que adoptó un conejito aquí gracias a su fuerte instinto maternal, que traspasó los límites de las especies. Supongo que una mamá es una mamá. Gatitos salvajes. Si bien es fácil ver por qué los perros son conocidos como los mejores amigos del hombre, no es ningún secreto que los humanos están obsesionados con los gatitos. ¿Y realmente quién puede culparlos? ¿Quién puede culparlos? Gatitos. Gatitos, gato. Gatitos. 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 Los humanos hemos tenido gatos como mascotas durante más de 10.000 años, pero en la búsqueda de encontrar el gatito más lindo posible, algunas personas están recurriendo a los extremos. Estoy hablando de tigres bebés. Si bien son ridículamente lindos como pequeños cachorros, es fácil olvidar que estas bolas de pelo crecerán y se convertirán en los verdaderamente aterradores señores de la jungla. Los tigres recién nacidos llegan a este mundo completamente ciegos y pesan solo un kilogramo y medio, así que es fácil ver por qué estarías tentado a llevarte uno a casa. Pero, ¿cómo es posible realmente poseer uno de estos bebés peludos ante los ojos de la ley? Sorprendentemente es legal tener un gato grande bebé en muchos lugares del mundo, incluidos el Reino Unido, Irlanda y algunos estados de Estados Unidos, aunque la mayoría de estos lugares exigen que los propietarios posean una licencia para animales salvajes peligrosos. Mientras que 35 estados de Estados Unidos han prohibido a los grandes felinos como mascotas, Texas, Oklahoma, Pensilvania y más permiten a sus ciudadanos tener mascotas exóticas siempre que obtengan un permiso. Pero si Rey Tigre nos enseñó algo es que los tigres no son buenas mascotas. Los tigres adultos pueden pesar hasta 300 kilogramos y comer hasta 36 kilogramos de carne cruda en una sola comida. De acuerdo, bueno, ¿qué pasa con estos pequeños cachorros jaguar más pequeños? Bueno, mientras que su equivalente adulto es casi la mitad del tamaño de un tigre, los jaguares tienen la fuerza de mordida más fuerte de todos los grandes felinos, lo que significa que incluso un mordisco juguetón podría costarte caro. Si bien el atractivo de acurrucarse con estas bolas es innegable, creo que es mejor dejar que estos bebés deambulen libremente. Pero si realmente no puedes sacarte de la cabeza a los gatitos salvajes, hay muchos gatos domésticos de aspecto exótico para elegir. ¿Qué pasa con este gatito persa perfecto? ¿O por qué no hacer todo lo posible con uno de estos lindos gatitos bengalíes? Es la máxima ternura, menos la amenaza de muerte del depredador superior. Serpientes cariñosas La ofidiofobia o miedo a las serpientes es una de las fobias más comunes en el mundo, pero incluso al ofidiofóbico más grande le resultaría difícil odiar a un pequeño reptil como este. Ahora bien, hay que admitir que este pequeño en particular es solo una interpretación artística de un reptil, pero contrariamente a su temible reputación, existen muchas especies de serpientes que son mascotas bastante adorables. La contraparte en la vida real de este pequeño, por ejemplo, es la cría de serpiente dorada. Este pequeño de ojos saltones es solo levemente venenoso para su presa, pero completamente seguro para los humanos y completamente legal de poseer. Incluso más linda que la bebé serpiente dorada de ojos saltones es la pequeña y absolutamente adorable nariz de cerdo. Llamadas así por su hocico, parecido a un cerdo, son un grupo de especies de serpientes que se pueden encontrar desde Estados Unidos y México hasta Madagascar. La nariz de cerdo es una de las serpientes más pequeñas que existen y rara vez crece más de 60 centímetros de largo. Son una opción popular para las mascotas, ya que tienden a ser dóciles y rara vez se vuelven agresivas. Y lo mejor de todo es que a estos pequeños cerdos no hay nada que les guste más que envolverse entre los dedos de sus dueños para recibir el abrazo a sangre fría más saludable que jamás hayas visto. Eso sí que es poner un anillo. Si bien posiblemente ver Bambi cuando eras niño fue más que traumatizante, creo que todos podemos estar de acuerdo en que un ciervo bebé sería la mascota más linda imaginable. ¿Pero es realmente posible? Si bien muchas especies de ciervos se consideran animales salvajes y no se permiten tenerlas como mascotas en gran parte del mundo, hay algunos lugares que permiten a los ciervos como mascotas, incluidos Colorado, Idaho, New Hampshire y Vermont. Los ciervos Montiacus que crecen hasta alcanzar aproximadamente el tamaño de un perro mediano son una de las opciones más populares como ciervo mascota y es una de las pocas especies pequeñas de ciervos que realmente pueden ser adiestrados en casa. A los Montiacus incluso se les puede entrenar para caminar con correa y son compañeros muy cariñosos. Solo mira a este pequeño. La única forma en que este pequeño podría ser mejor sería si tuviera un cuerpo suave, parecido al de un mono, patas y una cola esponjosa. Como este adorable peluche hecho por Santaniel Toys. Me pregunto si puedo pedir un kit de fusión de ADN para Navidad de este año. Ya sé cuál será el primer híbrido que crearé. Corderitos Si bien todos sabemos que María tenía un corderito, resulta que cualquier niño también puede tenerlo. Armados con personalidades ultra esponjosas y adorables, aunque se les conoce principalmente como animales de granja, los corderos pueden ser mascotas sorprendentemente geniales. Si bien podrías pensar que solo puedes conseguir un cordero así de adorable en forma de dibujos animados y muñecos, los corderos en miniatura son una mascota muy real y popular. Caracterizadas por su pequeño tamaño, algunas razas como la Ousand solo crecen alrededor de 45 centímetros de alto. Las mini ovejas prosperan en pequeñas parcelas de tierra, así que un patio grande sería suficiente para esas pequeñas bellezas. Incluso te lo agradecerán y serán fantásticos corta césped naturales para tu jardín. Aún mejor es que si cuidas a los corderos desde que nacen, ellos tienden a pensar en ti como su madre, lo que crea un vínculo que puede durar toda la vida. Las ovejas son animales sociales y su instinto es formar rebaños con los de su propia especie, así que generalmente se recomienda tener más de uno, lo cual si me preguntas, está muy bien. Sarigüeya adorable Ah, la humilde sarigüeya. Si bien puede poseer una boca bastante temible y un conjunto de dientes, la naturaleza curiosa y entrañable de las sarigüeyas irradia una ternura poco convencional que seguramente cautivará a los amantes de los animales en todas partes. No debe confundirse con las didélfidos que provienen de Australia, Nueva Zelanda y China. Y es ilegal tenerlas como mascotas. Las sarigüeyas viven en Estados Unidos y el sur de Canadá, y en realidad es legal tenerlas en algunas circunstancias. Si bien necesitarás un permiso para convertirte en propietario de una sarigüeya bebé como esta, un permiso generalmente solo te permitirá conservar las sarigüeyas con fines de rehabilitación y luego liberarlas. Si encuentras una sarigüeya bebé abandonada, es posible que puedas quedártela, pero solo hasta que esté lo suficientemente sana como para sobrevivir por sí sola. Pero si me preguntas, eso es lo mejor de ambos mundos. Si bien los animales salvajes están destinados a la naturaleza, es bueno aportar nuestro granito de arena para aquellos que necesitan un poco de ayuda adicional, justo hasta que estén listos para regresar a donde realmente están las cosas salvajes. Criaturas ilegales Ahora, en un video sobre adorables crías de animales, sería negligente no hablar de algunos que no necesariamente se pueden obtener legalmente. Pero para mantenerlos fieles al tema del video, se me han ocurrido algunas alternativas adorables que definitivamente puedes agregar a tu grupo de mascotas totalmente legal en la vida real para llenar el vacío. En primer lugar, bendecidos con ojos grandes e inocentes, realzados por manchas negras, junto con una naturaleza juguetona que podría derretir incluso el corazón más duro, muchas personas en todo el mundo sueñan con tener un bebé panda como mascota. Pero si bien puede parecerse al osito de peluche monocromático de tus sueños, cuidar a un bebé panda no es tarea fácil. Con garras afiladas evolucionadas para cortar el bambú en pequeños pedazos, no querrás estar en el lado equivocado de un panda bebé, y mucho menos de uno adulto. En realidad, los pandas no son animales particularmente sociables, y ni siquiera abrazan a los de su propia especie en la naturaleza. Es más, todos los pandas gigantes del mundo son propiedad del gobierno chino, que cobra más de un millón de dólares al año simplemente por alquilar uno. Entonces, si realmente quieres un panda como mascota, será mejor que te hagas rico y seas realmente amigable con el gobierno chino. Pero algunas personas tienen una idea mejor. Los dueños de mascotas amantes de los pandas han optado por decorar a sus perros para que parezcan osos pandas reales, y sinceramente los resultados son una alternativa bastante sorprendente. Pero si prefieres que tu perro no llegue a odiarte, puedes adoptar un panda bebé que vive en un santuario y recibir actualizaciones a medida que crezcan. Honestamente, estoy bastante feliz de simplemente sentarme para disfrutar del clásico animado de Kung Fu Panda con un peluche. Eso es más que suficiente. Unas criaturas igualmente lindas pero trágicamente ilegales de color blanco y negro son las crías de foca. Si bien las leyes de protección de la vida silvestre en casi todas partes mantienen fuera de juego la propiedad de mascotas con crías de foca, hay otro pequeño y esponjoso que puede llenar el vacío en tu corazón. Dado que las crías de foca se conocen como cachorros, no deberías sorprender que lo más parecido que puedas tener sea el mejor amigo del hombre. Tanto los perros como las focas ladran y a menudo tienen estructuras faciales similares, lo que a veces crea un parecido bastante extraño. No es ninguna sorpresa, las focas y los perros descienden de un ancestro común de un suborden de carnívoros llamado Caniformia y divergieron hace unos 50 millones de años, pero las similitudes físicas persisten hasta el día de hoy. Este cachorro de Pomerania, por ejemplo, es una viva imagen del adorable cachorro de foca Arpa y su posesión es muy legal en todo el mundo. Como muchos perros, a los Pomerania les encanta el agua, lo que los hace aún más parecidos a una foca de lo que podrías haber imaginado. Si realmente quisieras hacer todo lo posible con tu cachorro híbrido de foca, incluso podrías pedirle al peluquero que intervenga y haga realidad todos tus sueños perfectos. Si me preguntas, este pequeñín parece muy feliz por eso. Ahora nuestra próxima mascota problemática nos lleva al sudeste asiático. Este pequeño es conocido como Tarcero. Los Tarceros son cazadores nocturnos, razón por la cual sus ojos, que son más grandes que su cerebro y su estómago, han evolucionado hasta estas proporciones absurdas, para dejar entrar la máxima cantidad de luz por la noche. No solo eso, sino que son uno de los primates más pequeños del mundo y cada uno de ellos solo crece hasta un máximo de 15 centímetros de largo en su madurez. Si bien su perfección del tamaño de la palma de la mano puede hacerte pensar que serían la mascota perfecta, es ilegal tener Tarceros como mascotas. No solo la gran mayoría de las poblaciones de subespecies de Tarceros están casi amenazadas de extinción, sino que los expertos también están luchando por criarlas en cautiverio. Para empeorar las cosas para los posibles propietarios, estas pequeñas bellezas sorprendentemente producen veneno a partir de una glándula en su brazo que cuando se mezcla con saliva puede inducir una reacción alérgica grave si te muerden. Es ilegal poseer primates como Tarceros, Lémures, Voladores y Chimpancés en la mayor parte de los Estados Unidos, aunque es legal poseer algunas especies más pequeñas como Galágidos con permisos en partes de Carolina del Norte, Florida y Nevada. Si bien los primates vivirán sus mejores vidas en la naturaleza, puedes obtener la mejor opción sin todo el esfuerzo a través de estas réplicas de Tarceros absolutamente adorables diseñadas por Julia Leonovich. ¡Ah, ya vengo! Si bien muchos animales llegan a nuestros hogares porque son muy lindos, para algunos también se trata de tener algo un poco más exótico. Originario del este de Australia y Tasmania, el ornitorrinco es lo más exótico posible y es uno de los animales más extraños del mundo. Es más, son increíblemente lindos cuando son bebés, pero existen varios obstáculos para tener uno como mascota. En la naturaleza, los ornitorrincos se alimentan de pequeños invertebrados y de pequeños peces de agua dulce. Para mantenerlo vivo como mascota, se necesitaría un flujo constante de presas vivas y un hábitat considerable. Pero incluso si todo esto no es suficiente para desanimarte ante la idea de tener un ornitorrinco bebé como mascota, como especie en peligro de extinción es globalmente ilegal tener un ornitorrinco. Entonces, si bien hay una gran cantidad de muñecos y esculturas de ornitorrincos con los que jugar, tu única esperanza de vivir junto a los ornitorrincos reales es mudarte a Australia y construir un entorno en que puedas atraer a uno salvaje. Sin embargo, eso no significa que debas renunciar a tu sueño de tener un amigo en la vida real. ¿Por qué no optar por una de estas adorables bolas de pelusa doradas? Los patitos son mascotas adorables y no infringirás la ley si tienes uno. Sus pequeños picos, sus suaves plumas, sin mencionar la adorable forma en que siguen a sus mamás, colocan a los patitos en lo más alto de la lista de posibles mascotas de muchos amantes de los animales y los convierten en un sustituto perfecto del ornitorrinco. Y dado que pueden aprender a seguirte si los crías, es solo cuestión de tiempo antes de que tengas tu propio ejército de patitos adorables. Discúlpeme, ¿cuál de estos adorables animales te pareció lo más lindo? ¿Tienes alguna de estas criaturas increíblemente lindas? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.